¿Cuáles son las circunstancias del Estado? ¿Qué es lo que Hidalgo necesita? Los hidalguenses, las hidalguenses, ¿qué piensan ellos? ¿A qué aspiran? ¿Qué están buscando? ¿Qué necesitan para tener la posibilidad real de encontrar una persona que realmente represente sus intereses? Por supuesto que una visión de mujer ayuda, ayuda mucho, porque hay una visión integral de muchas cosas. Las cosas han cambiado, Alejandro. Antes, sin duda, la decisión podía ser unilateral y podíamos salir adelante porque no había una competencia tan importante como la hay ahora. Hoy hay equidad por cuanto hacia los recursos, la ley, en fin, todos tenemos los mismos derechos y hay tribunales para resolver las diferencias. O sea, hoy son otros tiempos, porque no se trata de ser el más popular. O sea, creo que esa calificación ya quedó muy atrás. O sea, yo te puedo decir que, pues, a lo mejor el Baster Gordillo es muy popular, es muy conocida, pero eso no significa que sea competitiva o otro personaje. O sea, hoy a lo mejor algún famoso o algún narcotraficante es muy popular, pero eso no significa que tenga los mejores calificativos asociados. Yo creo que hoy las investigaciones tienen que ir en función, sí de posicionamiento, pero también de otro tipo de legitimidad social. Entonces, creo que las investigaciones tienen que ser profundas, porque no solo se trata de tener un buen candidato, se trata de tener un buen gobernante, una buena gobernante. Difícilmente uno puede decir eso porque, pues, a lo mejor él va a decir, oye, ¿por qué me andas poniendo de tu padrino si en realidad no nos vemos ni me consultas o no actúas como una ahijada? Me conoció en un desayuno de abogadas, yo era la más joven, y en ese desayuno yo expuse mi punto de vista acerca de la justicia y fui muy cruda, fui muy crítica. Entonces, a Murillo se le quedó muy grabado eso y en su momento me invitó a trabajar con él. Entonces, puedo decirte que a lo mejor él me descubrió o él me encontró. Murillo, cuando terminó de ser gobernador, es de los gobernadores que cerró la puerta y no volvió al Estado a intervenir en ninguna decisión política. Si yo digo que soy ahijada de alguien, me van a desconocer como tal, porque nuestra relación ha sido institucional y de afecto también, por supuesto. Mira, no, no porque me parece que sería una actitud oportunista. Yo le debo todo al PRI, lo que he podido conseguir hasta ahora, por un lado. Y por el otro lado, necesitaría pasar algo muy grave para que yo pudiera valorar una decisión de esas. Y yo, hoy por hoy, me siento muy bien tratada en el PRI, me siento muy bien considerada y no he pensado en esa posibilidad. Soy una mujer leal, soy muy institucional. Y cuando digo institucional, soy una mujer que fortalece las instituciones, a veces con opiniones críticas, pero hablo a favor de ellas y trato de que sea la vida institucional la que rija, pues nos dé las reglas para convivir. Entonces, realmente no me veo en esa condición. Todos tendrían que tener una opinión al respecto. Yo creo que al presidente le va a importar tener buenos gobernadores para poder hacer un buen trabajo, para cumplirle al pueblo de México. Le interesará tener aliados en sus metas trazadas. Y sin duda al gobernador del estado le va a interesar que su partido siga gobernando y que sus proyectos continúen avanzando. Al PRI será el más interesado en que hagamos todo para ganar las elecciones, que vayamos con las mejores condiciones para tener un triunfo contundente. Entonces, creo que las opiniones de estos actores más otros serán importantes para construir una candidatura fuerte, para que podamos ganar. No me siento adelantada. Al contrario, he sido muy cuidadosa y lo voy a seguir siendo. Realmente, te insisto, el gobernador se llama Francisco Olvera. Está trabajando. Lo voy a seguir apoyando desde la Cámara en todo lo que yo pueda, como lo he hecho siempre. Y no puedo omitir opinión de mis compañeros. Yo creo que podría ser muy subjetiva en hacer una valoración de sus condiciones políticas o de sus condiciones de proselitismo. Me parece que es una valoración que tiene que hacer el partido con la información que tiene. Yo solo tengo la información que tú y muchos de la prensa nos proporcionan. Y en función de ello, creo que cada uno es responsable de sus propios actos, de sus propias condiciones en las que quiere seguir trabajando en materia política y en su responsabilidad actual. No percibo dados cargados. Yo creo que cada quien trae lo que puede presentar como una carta de resultados, te diría yo. Una carta de donde dice, esto es lo que yo soy, esto es lo que he hecho. Y creo que lo más importante para la gente hoy son los hechos. Podemos decir muchas cosas, pero creo que por sus frutos los conoceréis. ¡Gracias!